Hay una voz que le habla al corazón Tan dulce y tan tierna es la voz de Dios Que día a día siembra algo en mí Como su testigo yo quiero vivir Me mira a los ojos, me dice te amo Toma mi mano, yo te ayudaré Y aunque sienta que estoy hecho pedazos Recuerdo las palabras de aquel loco enamorado Quien quiera venir en pos de mí Nieguese a sí mismo y cargue con su cruz Y sígueme Caminaré, caminaré Donde están tus huellas yo pisaré Y aunque me duela yo seguiré Pues vas delante guiándome Caminaré 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 Oh, 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 oh Quien quiera venir en pos de mí Y nieguese a sí mismo y cargue con su cruz Y sígueme Y sígueme Y sígueme Caminaré, caminaré Donde están tus huellas Donde están tus huellas yo pisaré Y aunque me duela yo seguiré Pues vas delante guiándome Caminaré 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 Caminaré